¡Suscríbete al canal! Creo que fue por aquí Vamos a ver si esa misión la tenemos terminada Caza de obros El de las pocas que nos quedan ya por aquí fuera En el mundo exterior Yo creo que era por aquí ¡Hala! ¿Dónde? Que nos salieron aquí un montón de obros Pero ¿dónde? Está esta tía Aquí ya hemos estado Eso me pasa por no poner el nombre Una pequeña silestecita no haría daño a nadie A no ser que vinieran bichos Deberíamos restar ahora Necesito dormir Eso fue un día completo ¡Ole! A la primera Vamos a ver ¡Fue muy rápido! ¡Maldita sea! No lo sé Buscata a otro con quien hablar No se me da muy bien esto de gestar Tengo gente a la que ver Y lugares a los que hay Pues hala ¡Una misión terminada! ¿Qué nos queda? El gato de Petrine Además me ha pedido que le lleve una gema de titanio Gema de titanio Sí, todo se siente posible En un día hermoso maravilloso Gema de titanio Gema de titanio Yo diría que tenemos alguna ¡Alguna! Tenemos seis No alguna, no, seis Vale Vale, ¿y dónde dice que está este tío? Se encuentra en la cuchilla y las estrellas Vale Nada, volvemos para arriba A ver dónde está el cuchillo y las estrellas Puede ser ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hidratación! ¡Ay, vamos a beber agüita! ¿Estás listo para eso? ¡Nap, cualquier momento ahora! ¡Ahí! ¡Hala! La cuchilla y las estrellas Aquí no es La cuchilla y las estrellas La cuchilla y las estrellas Bebió el doble Lo he hecho, lo he hecho Aquí tampoco es ¡Aquí! ¡Más hidratación! ¡Joder! ¿Queréis que reviente de agua hoy? ¡Algo! ¡A ver! ¡He axi! ¡La gema de titania! Entonces es cierto Sois más de lo que aparenteis ser Algún día tendréis que adentraos en el estiércol y el fango de este lugar Puesto que así obtendréis tanto o más información de la que podíais oír sobre el candelero. Como vos, esta ciudad es más de lo que aparente ser. Hay ciudades bajo las ciudades, sueños bajo los sueños. El pasado y has enterrado bajo la aplastante peso del presente. Y de ahora caminante, puesto que llegará el tiempo en que habréis de adentrados en la oscuridad para encontrarlos. Bueno, pues otra hecha. El pegamino de Farrington. Esto no nos salió el puto pergamiro y paso a seguir dando vueltas. Hemos aceptado que encontramos a un hombre llamado Yago, el cual, amaldecido, está en farol bajo. Farol bajo era el barco de las prostis, que estaba aquí. ¿Verdad? Sí. Ahora guardamos partida. Que nos dieron a el pelo la última vez. No me van a atrapar a muerto en un lugar de depravación como este. Más vale que lo creáis. Pobre del loco que se ponga en mi camino esta noche. Una excelente sugerencia. Me aseguraré de probar tanto como me plazca. Aquí no existen distinciones de clase. Bla, 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 bla. No, he dicho para abajo, no para arriba. ¿Dónde está? Aquí. No, no, espérate. Abajo. Vale, ahora. Hay que ir con cuidado con la hijaputa esta. Apartado de mi chiflada, ¿cómo os llamáis mujer? Y que toda esta basura. Sí, mostrarnos este placer del que habláis. Estoy segura que sea muy interesante. Bla, 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 bla. Nos atacan. ¿Qué necesitas? ¿No tienes nada más que hacer? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¡No, no, 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 no! ¡Es un gato! ¡Vente patadas! ¡Vente patadas! ¿Me necesitas? ¿Qué tienes para mí esta vez? ¡Pasa! ¡Una! ¡Aplastada! ¡Queda la hermanita! ¡Queda la hermanita! ¡Queda la que lanzaba la magia! Aquí no sé si voy a poder dormir. ¡No te preocupes de mí! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Qué es la historia? ¡Aplastada! ¡Aplastada! ¡Vocés! ¿Qué quieres? ¡Aplastada! ¡Aplastada! ¡Vamos! ¡Ya no se fue! ¡Vale! ¡Chulato! ¡Ponte las flechas mágicas! Joder con la hermanita, de verdad, ¿eh? ¿Qué tienes para mí esta vez? ¿Quién está muriéndose? ¡Mierda! 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 ¿Por qué le han pegado a ese? ¡Venga! 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 ¿Qué quieres? ¡Echate una currita, anda! ¡Ah, no! Ya no te quedan! ¡Esta no puedo controlarla! ¡Esta no puedo controlarla! ¡Este sí! ¡Venga, witchy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No estoy preocupada! ¡En un minuto, Gov! Deberíamos terminar de matar a ese hombre, pero... me da pena... ¡¿Qué necesitas? ¿Qué es? ¡Suchas tazas meniales! ¿Cerrado? No, para Fujur no hay nada cerrado. Eh... no se puede bajar más. ¡No te preocupes de mí! Ahí está el Yago. Pero tendríamos que echar una cabezadita primero. ¿Qué? Bien. Nada. Nada. A ver, tendríamos que echar una cabezadita primero. ¿Qué quieres? No te preocupes. No te preocupes. A ver. A ver. A ver... Ahora Todos en posición de ataque Por favor Auxilato ponte detrás, tío A ver, va a ir Vale Venga Pero no hay infierno ¿Qué estáis haciendo vos en mi habitación? Hemos venido a curar la maldición que le habéis lanzado a la hija de Brielle Vara Hemos venido a acabar con vuestra miserable vida Somos miembros del puño de la meante Y se nos ordena a confiscar todos los libros de conjuro de la ciudad ¿No es? Hemos venido a curar la maldición que le habéis lanzado a la hija de Brielle Vara Así que la arpía ha contratado a Venturos para conseguir una cura para su preciosa hija Debería haber mandado a alguien Y conocer a su trabajo En lugar de Auxilato, Scoria Bueno, pues nada Si tú te crees que es Scoria ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién es para eso ahora? ¡Gun dios! ¡Virtos! ¿Qué necesitas? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes para mí esta vez? Está bien Bien Me ha contado a la mayoría ¡Vsen! 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 ¡Venga Ogichi! ¡Tú puedes ver! ¡Venga Ogichi! ¡Por favor! ¡Dejadme vivir! ¡Me rindo! ¡O traeré cualquier cosa que me peáis! ¡Pero no me matéis! ¡Aquí está mi libro de los juegos! ¡Gracias por dejarme vivir! ¡Gracias! Bueno, ahora hay que esperar a que se les pase la tontería, ¿por qué? Quizás deberíamos haberlo. Dejadme estar en tus pasos. Dejadme dormir ahora. Preciso dormir. ¡Esto fue un trabajo de trabajo completo! ¡Oh, hemos hecho mucho hoy! Quizás es hora de ir para un breve momento. Vamos al estudiante Robson. ¡Pobre pleno! ¡Al final lo ha terminado de matar! ¡Que hija de puta! ¡No! ¡No! ¿Cómo veo vuestros conjuros de clay-vasion? ¡Ready for that nap any time now! Ah, bueno, 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 bueno. Que si teníamos alguno... Vale, que se han lanzado ellos mismos a algunos. Vale, ahí nos vamos a beber. Ya que eso, esto me ha pegado. Ya que eso, esto me ha pegado. A ver, ¿de dónde, por dónde se salía de aquí? No, por favor, por favor. No te preocupes de mí. ¡Has perdido el esturión! ¡Bueno, Erza! ¿Quieres? ¡Lo has conseguido! Y ahora el esturión borracho ese estaba... ...en la parte de arriba, si no me tiene nada mal. ¡A ver! ¡Ahí! Esturión de rochón, sí, pero hay que ir desde el otro... ¡Oh, Dios! Hay que irse aquí... ...hacer desde aquí... ¿Quieres? ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! Y ahora sí. El esturión de rochón está... ...ahí. Tengo esto. Lo he hecho de hierro. Y yo os contemplaba desde abajo, muy abajo. Vos permanecíais impasible, rígido, inmóvil. Un balearte contra una tormenta furiosa. Y entonces vos de repente rompistis. Y el hierro se abrió. Y se partió por la mitad. Y caístis de rodillas. Un ser débil. Y era espantoso. Algo realmente horrible. Y me desperté llorando, mientras mi marido intentaba desesperadamente arrancarme de la locura de mi sueño. Quienquiera que seáis, y sea lo que sea... ...que hayáis venido a buscar tener cuidado. ¡Uff! Primero vamos a dormir. ¡Ay! Mierda. Primero hay que cambiarle los hechizos a... ¿Vale. Ahora... a identificar cosas. ¡Boo! ¡Pues Dios! ¡Como ya van a estar las bolsas! ¡Que desastre! ¡Que desastre! ¡Que desastre! Anda, dame tres cosas para identificar, por favor. Unos guantes, una espada y una espada. Gracias. Espada larga más uno, esto es para vender. Guantes de poder de ogro, fuerza establecida en 18-0-0. ¡Uf! ¡Toma, vamos! ¡Moda de un sueño! ¡400 libras puede llevar la puñetera... ...la puñetera bunge! Clase de armadura, 8. El Shurato lleva lo de bonificador más arma de proyectil. Clase de armadura, 6. Esta lleva destreza establecida en 18. Más daño y más daño, nada, nada. Estos brazales son para vender también. Estos son los libros de maldiciones de Yago. Espada más uno para vender, espada más uno para vender, este es para vender. Este es el que llevamos equipado, así que va a vender. Esta de momento no. Daga más uno. Llevamos una corazón de golem más dos y una daga más uno. Y otra daga más uno, o sea que para vender. Y para vender. Guadalita mágica de fuego para vender. Guadalita mágica de fuego para vender. Guadalita mágica de fuego para vender. I've got some cheap beer for ya. A dormir. Termino de identificar. Clase de armadura 7 Por lo tanto para vender Clase de armadura bonificación más 2 Tirada de salvación bonificación más 2 Ya, pero esta que lleva Me considero un conjuro adicional No Infravisión de hasta 40 metros a tomar Por culo la infravisión, ya llevamos infravisión en todo el equipo Vale No queda nada por identificar de momento No, así Túnica del bellaco también para vender Espérate Hay que cambiar los hechizos Fuera, fuera, fuera Dentro, dentro, dentro Dentro, dentro Y ahora, a dormir, a guardar Y ahora vamos a hablar con Brie Alvara A ver que nos dice Decidme, ¿me conseguiste sentir el remedio para la maldición? Sí, lo tenemos justo aquí Gracias, muchísimas gracias Solo debo todo Si hay alguna cosa que pueda hacer por vos, decídmelo Solamente queremos acordar de nosotros en el futuro Vale, otra misión terminada El gato de Petrine En casa de su tío Beren Hay que buscar una casa de alguien que sea mi problema La casa de su tío Beren A recorrer otra vez la ciudad A recorrer otra vez la ciudad Taberna Armería de Malaz ¿Quieres? ¡Lo has hecho! Tienda Posada y taberna Almacén Tienda Almacén Casa de Gantolandón Casa de Gantolandón ¿Puede ser esa? I've got this Vamos a ver I've got this Ah, no vale Este era el que estaba durmiendo Que le robemos sin que se diese cuenta ¿Quieres? ¡Lo has hecho! No te preocupes de mí A ver, quieto Almacén No, no Casa de la Reina de las Aguas Taberna de Jolapin A lo mejor no sale indicada en el mapa Pero Sería extraño, ¿no? Una cosa de misión así Es que todas las casas están indicadas Bueno, para llegar ahí arriba Por aquí no podemos pasar Hay que hacerlo de siempre Primero aquí Ya que estamos aquí Vamos a investigar esta zona El yelmo y el manto Una posada Ahora no hago más que ver las cloacas Casa de Gantolandón Se llama elmo o algo así Yerga 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 Puedes correr y de momento no se ve nada. Propiedad de Antar, escudo de plata. Vale. Es que me extraña que la niña viviera por aquí. Pero bien sal. No, eso ya son las murallas exteriores. Estos son murallas exteriores. Vamos a ver. Bueno, espérate, 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 espérate. Hay que investigar esto de la propiedad de Antar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, una cosa, por cierto. Paladín caído, no. No. Lo he cagado. Era esto lo que me ha dicho que perdió los hechizos de Clérigo. ¿Cómo que reputación desagradable? Muy buenas, señor Logardis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, pavo. ¿Qué llevo todo el rato haciendo de niño bueno para que ahora me pongan una reputación? ¿Te lo has visto tú también o no? No solamente lo pones porque lo he puesto yo. Ay, Dios mío. Es que nos hemos metido en muchas misiones chapuceras que no debería haber cogido. Por favor, ¿puedo tener tu ojo un momento? Me matas un gato y ya eres el destructor de mundos. Me llamo Barsi y he oído que a veces prestáis ayuda a quien la necesita por un precio claro. Por favor, os reuniréis con mi custodia en su casa. Él revelará la naturaleza, demostrado vuestra intención. Adelante, joven, os seguiré. Excelente, todavía puedo reparar el daño que he causado por aquí. Os mostraré la casa en la que se os pegue a mí. A ver qué nos hacen hacer ahora. No hay nada que yo puedo hacer, pero hay que hacer algo. Es un riesgo y riesgo es todo. Barsi, ¿a quién habéis traído aquí? Os dije que he de estas olas con mis pensamientos. Vos lo sabéis como yo. No hay por qué negarlo. Necesitamos ayuda del exterior para afianzar lo que ya se ha hecho. Por los callejones se comenta que este grupo puede desplegar tanta eficacia que pudiéramos esperar de cualquier otro. Más tarde me diréis, como sabéis, en qué callejones se aprenden tales cosas. Aún así, por lo pronto estáis en lo cierto. Necesitamos ayuda. Pero nadie del clero debe saberlo. Bienvenidos todos. Soy el sumo sacerdote. ¡Joder! ¡El sumo sacerdote! ¡Ojo! Humilde siervo de nuestra dama sonriente Dimora. La petición que os voy a hacer es poco común y muy peligrosa. No os obligaré a ello si no os juzgáis. Quisiera él y Barci pretendían la riega en las ruedas. Una naturaleza inquieta vagando a escondidas por el lugar y pagaron un alto precio. Pensábamos que sería emocionante ocasionar un pequeño trastorno a los secuaces de un Berlí. Solo que no nos divertimos tanto cuando fuimos apresados. Ambos echamos a correr. Yo me escapé. Caso no a ellos. Ellos lo mataron cuando intentábamos huir. Una cruel condena va a una simple travesura. Aunque invadir tierra santa sea cual fuera la fe no es un delito insignificante. Debéis traerme su cuerpo para que yo pueda devolverle la vida. Si podéis recuperarlo recompensaréis sea o no capaz de resucitarlo. ¿Qué decís? Sois un hombre con influencias porque no realicéis a vuestros propios hermanos del templo. Había que saber qué pago puedo esperar. Con suerte o sin ella será una lástima perder la vida por culpa de la locura de la juventud. Ayudaré lo mejor que pueda. Aunque quedan esperanzas para mi hijo. Venga va. Pues nada. Qué remedio oye. Sí, porque es que además he salvado ya. O sea, ya había salvado. Vamos a hacer una pausa. Y ahora continuamos en buenas y felices a esta hora. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!